¿Pensaste que no iba a venir? No, sabía que iba a venir. Pero lo pensaste. ¿Está enojada? Poco. ¿Y por qué con los ojos me dices que está muy contenta? Acá está. Lucio siempre me ha dicho que usted lo quiere mucho. Sí, por supuesto. Va a tener que hacer algún sacrificio por él, señorita. Soy capaz de hacer cualquier cosa por él. La enfermedad sigue avanzando. Lucio no está bien. Esto que le ocurrió hoy le va a ocurrir más a menudo. Hay que tratar de evitar todo tipo de excitación, de emociones fuertes. A mí me parece que lo mejor para Lucio es que no se case. Sé que para usted es una ilusión. Pero no sé hasta qué punto Lucio puede soportar semejante emoción. Se lo digo a usted... ...porque sé que Lucio a mí no me va a escuchar. En cambio usted sí va a escucharlo. Porque él la ama. Y cuando hay amor, todo se puede conseguir. Adiós. Morena. No me consigue la entrevista con los sireños, pero averíguenme una cosa, por favor. Pregunte si conocen a Fabio Sireni. ¿Quién es Fabio Sireni? Morena. Discúlpame. ¿Sabés qué? Ya tengo la lista de invitados para la fiesta. Perdona, ¿no me vas a presentar a tu novio? ¿Quién te dijo a ti que era mi novio? Ah, bueno, no sé. Se miraban de una forma. ¿Y que tú adivinas por la mirada? ¿Por qué hablas de tú ahora? ¿Que yo? Sí. No, no sé. Nervios, supongo que. ¿Nervios? ¿Por qué te pusiste nerviosa? A ver, ¿por qué? Cosa, cosa mía. ¿Mejor, mi amor? Sí, gracias. ¿Qué te dijo el doctor? Bueno, me dijo que tenés que estar muy alegre. Que nos tenemos que casar lo antes posible. Y que de esa manera vas a ser muy feliz. Eso es mi ángel, guardia. ¿Estás seguro que la lista de invitados está completa? Sí, me la pasó Aldo personalmente. ¿Por qué? ¿Te parece que falta algo? Sí, no sé. No hay familia de la novia. Raro, ¿no? ¿Raro? ¿Por qué raro? A mí no me parece nada raro. Es más, por ahí no tiene parientes. ¿Por qué? Morena, nosotros tendríamos que hablar algunas cosas. Digo, te tendría que mostrar algunas carpetas, algunas cositas de la compañía, ¿no es cierto? Ah, bueno, bueno. Bárbara. ¿Qué te parece esta noche cenando en Puerto Madero? Oh, lo siento. Justo tengo una reunión que no puedo cancelar. Qué pena. Perdón. Hola. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Sí, sí, está acá delante mío. Bueno. Sí, muy bien. Yo se lo transmito, quédese tranquila. Gracias, que siga bien. Hasta luego. ¿Qué va a ocurrir? La señora Elena era. Los sireños te invitan esta noche a cenar a las nueve. Ay, bárbaro. Bárbara, ¿no tenías un compromiso? Rufino. ¿De dónde sacaste este tablero de ajedrez? 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 Roberto, qué alegría verte libre. Adolfo, ¿cómo estás? Yo bien y tú. Siéntese, siéntese. Gracias. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Acá estoy. Tratando de acostumbrarme a la libertad. Me sentí muy solo. Aunque hubo gente como usted, la verdad que... no dejó de visitarme constantemente durante estos 25 años. Mira, Roberto. Yo te quise como un hijo. Tú lo sabes. Sí. ¿Te acuerdas que siendo un adolescente entraste a trabajar a la casa de los sirenios? Sí. Junto a mi hija Mercedes. Antes de que ella se fuera a Perú. Crecieron juntos. Frente a la mirada de mi esposa, que en paz descanse y la mía. Yo te quise mucho, mi querido Roberto. Yo también, yo también. Lo quise como al padre que no tuve. Y entonces, ¿cómo piensas que no te hubiese visitado en la cárcel? Además, yo opino que tú eres totalmente no sé. Tú no mataste a la victoria suena. Eso lo dice usted. ¿Y tú qué dices? Yo lo que quiero es olvidarme de todo. Ahora quiero olvidarme. Sinceramente, le doy. Una cosa que le quiero preguntar. ¿Cómo está Mercedes? Ella sigue en Perú. Hoy hablé con ella. Así. Te mandas a los dos preguntados por ti. ¿En serio? Ella te quiere con mi hermano. Sí, claro. Como un hermano. Don Adolfo, hay algo que le quiero preguntar. Dime tú. Ese chico, el hijo de Victoria, Fabio. Nunca más se supo de él. Nunca más. Es que además, han pasado tantos años. Sí, Morena te dio mi dirección, ¿no? Esa piba sí que de ley. Y encima, está trabajando en lo de los sireños. Guarda, agarré el que yo fui a la empresa a buscar a uno de los jefes y no había nadie. Me ofrecieron mate y después me sacaron la patada. Tenés que tener cuidado, Yago, ¿no? Porque aunque vos entrés y digas, soy Fabio Sireño, nadie te va a creer. No te olvides que en los documentos figurás como Yago Valdés. Sí, también es cierto que antes de hacer nada habría que preguntar realmente si son mi familia, ¿no? Yo le pedí a Morena que averigüe, que le pregunte a alguno de la familia si conocen a Fabio Sireño. Y si no lo conocen, Gardel. Ellos no son mi familia. ¿Te sentís bien, Lucio? Sí, gracias. Me siento muchísimo mejor. Gracias. ¿Y el doctor qué dijo? En realidad no habló conmigo, habló con Melina. Y bueno, le dijo que tengo que ser feliz y casarme cuanto antes. Yo quiero regalos. Los regalos son para los novios, ¿eh? Yo no voy a ligar nada. Lucio, tengo que contarte que por lo que me adelantó Morena, vas a tener una fiesta de bodas maravillosa. ¡Ay, muchas gracias! ¿Alguna cosa nueva para comentarnos? No, no. Perdón, ¿la lista de invitados está completa? Por supuesto. ¿Qué le parece que está incompleta? Los parientes de la novio no están. No, no tengo parientes. Ah, disculpa, no quería incomodarte. No me lo hiciste. Melina. Sí, Melina. ¿Todos tus parientes están muertos como el tío Franco, la tía Victoria y el primo Fabio? Mateo. ¿Fabio? ¿Fabio Silenio, dijiste? ¿Vos lo conocés? Cuando los grandes están hablando, generalmente los chicos se callan la boca. No entiendo por qué lo haces callar. El chico puede hablar de su familia, de su tío Franco, de su primo Fabio... Puede hablar de su familia, no de los muertos. ¿Pero qué muertos? ¿Cómo sabés que Fabio está muerto? Porque nunca nadie lo encontró. Hijo, también. Pero es que seguís llenándole la cabeza de fantasías y lo confundís. No son fantasías. Nadie puede comprobarnos que Fabio esté muerto. Mi amor, ¿te puedes tranquilizar? Te puedo hacer muy mal. Sí, sigamos llenando, por favor. ¿Usted habló de Fabio Silenio? ¿Por qué? ¿Tiene algún dato sobre él? ¿Qué boleta? Macho, escuchá. Quinta al seis. Una yeguita va de 49 kilos. Es una laucha. Ponemos y cobramos. ¿Serio? La tengo estudiada. No, no, no. Garrel, no, Garrel, no. Estamos jugando. Bueno, déjame de yeguita. Quiero ver qué salió en la quiniela. Ah, el chorro pierde el pelo, pero no pierde la malla. Sí, al menos el pelo. Después yo la quería ojalí más. Y lo se propuso. Bueno, me dijiste que a mi mamá la habían asesinado.